Sí, el 6 a Ricardo está colapsado, pero fíjate cómo se dio la dualidad. Ahora, Aeroparque también está colapsado. Ya no hay más lugar para poner aviones, no hay más plataforma. Hay dificultades serias en Aeroparque, pero a esto vamos a sumarle algo que trascendió, que fue así, pero que no tiene mucho que ver con las cancelaciones. Un rayo impactó en el ILS de Aeroparque. ¿Qué es el ILS? Bueno, es el sistema de aterrizaje instrumental que ayuda a la aproximación y el aterrizaje, que normalmente está establecido por lo así, como sistema normalizado en todo el mundo. El ILS es el que permite a los aviones en el momento que va a aterrizar y tienen dificultades de visibilidad, es que hacerlo, que permitan que pueda aterrizar por instrumental. Bueno, en la medida que no se cierre por neblina o por intensas lluvias, donde se impide la visibilidad normal, no van a poder aterrizar más aviones, a pesar que ya no pueden porque está colapsado el aeropuerto. Sí, se entiende. Pero esta es la normalidad. Están trabajando en el ILS. No todos tienen los aeropuertos ILS, pero Aeroparque lo tiene, ESA lo tiene, Palomar lo tiene. Algunos son mucho más eficientes que otros por la necesidad, por la inversión, por el movimiento de aviones que hay. Bueno, después del D6, el más importante es Aeroparque y fue afectado por un rayo y están trabajando en eso para solucionarlo, pero aclaramos, no es el motivo de la cancelación y de las demoras en la medida que haya visibilidad. Si se cierra a la visibilidad, obviamente que casi no va a haber posibilidades de aterrizaje, salvo algunos en emergencia, porque siempre digo lo mismo, los aeropuertos no se cierran porque si hay alguien en emergencia, aterriza. Claro, claro, bueno, pero... Ahora, Norberto, ¿qué puede pasar en las próximas horas en cuanto a la gente que está ahí ya hace un buen rato esperando que le den alguna respuesta? Este es un panorama absolutamente atípico. Imaginate que nosotros para nutrirnos información tenemos que ir a las fuentes que están a cuatro manos trabajando, que están a destajo, que todas las líneas aéreas le están pidiendo información, que están trabajando sobre los problemas. Entonces, esto es una situación que, no te digo que desborda, en cualquier parte del mundo desborda, salvo aeropuertos como Atlanta, Chicago u otros, donde hay un equipamiento preparado para eso, donde el ILS ya pasa a ser donde cero visibilidad y cero plafón para aterrizar. Pero, en general, acá no es necesaria una inversión de esa naturaleza porque por la cantidad de aviones. Allá en Atlanta están haciendo fila para salir y haciendo fila para llegar. Acá no es el caso. Bueno, esto que sucede ahora colapsa la situación tanto en el Parque Buenos Aires. A mí me encantaría decir que cuando pare de llover, como dice Confesor, y esto se normalice porque el último chaparro es este que está llegando, ojalá te podría decir que va a salir todo con normalidad. Esto va a llevar un tiempo, va a llevar un tiempo la reprogramación de vuelo, que se empieza a despejar Aeroparque, se empieza a despejar Ezeiza. Estoy hablando, no de la parte climática, te estoy hablando de la pista, te estoy hablando de plataformas, que se coordinen las salidas, las llegadas, que estén dadas las condiciones, que se apuren en reparar el ILS de Aeroparque. Así que son muchos los factores, pero digamos que crucemos los dedos y que cuando pare de llover, todo tiende a normalizarse.